Bienvenidos al canal, yo soy Aurux y esta semana vamos a hablar y vamos a ver cómo funciona el nuevo plugin de Waves Vocal Bender Así que si te interesa, acompáñame Primero que nada vamos a escuchar la canción para ver exactamente cómo es y luego vemos cómo la está cambiando el Vocal Bender Ahora voy a empezar a jugar primero con el Formant y luego vamos a ir cambiando el Pitch para que vean qué tan bien suena este plugin Ahora la thought of you, capturé mi skin Break all my bones, you only belong We're not going back And we were never friends We lost our way Now the thought of you, capturé mi skin Break all my bones, you only belong We're not going back And we were never friends We lost our way Now the thought of you, capturé mi skin Break all my bones, you only belong We're not going back And we're Ok, suena bastante bien Pero recuerden que aquí tengo el Mix al 100% Así que puedo usar este efecto y regular la parte del señal sin efecto y la parte con efecto Y puedo crear un efecto bastante interesante Vamos a utilizar bien el Mix y vamos a lograr un buen efecto Break all my bones, you won't leave me alone Ok, vamos a ver un poquito qué sería esto de Flatten Esto de Flatten lo que hace es que mantiene que la nota independientemente si canta más agudo o más grave Va a estar siempre fijo en esta nota que tengamos acá Esto nos puede servir para crear armonías Así que ustedes pueden dejar la nota fija bajando el Mix y de esta manera crear armonías Vamos a ver más o menos cómo sería Break all my bones, you won't leave me alone Siempre está cantando este re Break all my bones, you won't leave me alone Ahora vamos a mezclar ambos Break all my bones, you won't leave me alone Break all my bones, you won't leave me alone Break all my bones, you won't leave me alone Break all my bones, you won't leave me alone Break all my bones, you won't leave me alone Break all my bones, you won't leave me alone Break all my bones, you won't leave me alone Break all my bones, you won't leave me alone Break all my bones, you won't leave me alone Break all my bones, you won't leave me alone Break all my bones, you won't leave me alone Break all my bones, you won't leave me alone Break all my bones, you won't leave me alone Break all my bones, you won't leave me alone ¡Suscríbete! 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 Vamos a acelerarlo Vamos a hacerlo más lento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si te gusta, pero te parece que es demasiada modulación, haces clic arriba de la M y vas hacia arriba y reduces la cantidad de modulación. Puedes cambiar el tipo de modulación, que no sea un LFO lo que está modulando, sino el volumen. Mientras más duro canta nuestro cantante, más va a modular, o incluso el pitch. Mientras más agudo cante, más lo va a modular. Así que este plugin es bastante sencillo, pero te da demasiadas libertades para experimentar. Y que pierdas realmente bastante tiempo encontrando, y que inviertas bastante tiempo realmente encontrando el sonido que deseas. Pero, si no sabes muy bien qué hace cada uno de estos botones, pero igual te gusta el resultado, no importa. Tienes muchísima libertad porque tienes demasiados presets que son mucho más experimentales y los puedes modificar de la manera que tú desees. Vamos a escuchar algunos presets. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!